Miguelo y Negro Piñera nunca fueron amigos, ¿mito o verdad? Mira, es verdad, porque no éramos amigos y nos juntamos, yo no le digo mala onda, no éramos amigos pero si nos conocíamos, por esto de ser artistas, que se yo, pero la palabra amistad para mi es mucho más profunda. Si nos tocó en el destino estar juntos con un negocio. Fueron socios. Fuimos socios. Que a veces es una situación muy compleja. Claro, sobre todo artistas siendo socios con los egos y todo el cuento, ser socios es difícil, imagínate, socios y artistas. Y ahí tuvimos una muy buena energía, muy buena recepción de parte de la gente, porque ese negocio marcó una época, había filas para entrar y todo el cuento. Todavía hay gente esperando. Todos los conocidos, claro, había gente esperando. Y la verdad que nos fue súper bien, pero nos fuimos amigos, porque yo cuando cantaba, cantaba en el boliche, él también le tocaba y le tocaba ir a otra parte, vivíamos cerca, eso sí. Vivía en el 14, 15 y yo vivía en el 12. De repente nos juntamos, no, pero... Hay cosas que echas de menos de ese tipo. Una buena amistad, digamos, profesional o de negocio. Ustedes eran muy buenos compañeros de trabajo, porque no eran juntas, no eran de asado los domingos, así, junto con la familia. No, no, pues yo tenía a mis hijos, tenía que estar todos los domingos con ellos, el lunes iba a dejarlo al colegio, etc. No podías seguir de after. No podías seguir de after. Ya, pero dijiste que tenía una conversión pendiente con ellos. Sí, nos fuimos de after varias veces. Pero dijiste que tenía una conversión pendiente con el negro, ¿no? Sí, que nunca sucedió, pero ya la vamos a tener ya a esta altura. ¿Y de qué? ¿De negocio o de semi-amistad o de socio o de qué? No, no, de la vida en el fondo a esta altura. Como que la separación fue un poco abrupta, quizás, como dejaron de hablar un día y eso. Y nunca más, claro. Y nunca más nos vimos y yo doce años sin verlo. Pero se va a dar seguramente. Se va a dar seguramente y ya viejo, ya estamos para andar con odio y cosas raras en el alma. Hay que viajar por la vida un poquito más de vida.